Te lo llevas todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisa, no odiaban de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las flores de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente y la alameda, el río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, de tu tierra. Déjame que te diga Chabuca, Limeña, que he seguido llorando la flor de la canela. Te lo llevas todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisa, no odiaban de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las flores de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sonos de tu tierra. Déjame que te diga Chabuca, Limeña, que he seguido llorando la flor de la canela. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con sonos de tu alma, con sonos de tu tierra. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, déjame que te cante Chabuca, Limeña, con sonos de tu alma, con sonos de tu tierra. ¡Bravo, con una palma para Ronnie, gracias, mi vida! ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias Ronnie, gracias Fernando. ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo escuchar esa canción en la voz del niño! ¿Te gustó? Me ha emocionado, además me recuerda cuando yo era... Pasa que yo era más rubiales, pero me recuerda cuando yo tenía sus años. ¿Qué tiene? ¿Ocho años? ¿Ocho, nueve, no? ¿Nueve años? Ah, diez años tiene Ronnie. No les pongas edad ya, ¿eh? ¡Qué manía! La gente se queda a poner edad.